Maru Rojas, buenos días. Pero para revisión, por ejemplo, del enorme poder que tiene el juicio de amparo para que haya más contratación de jueces, mejor pago a jueces, para que no sean comprados mayor seguridad para ellos que hoy o los copta el crimen organizado o no se dan abasto con los miles de expedientes. Hay un juez por cada millón casi de habitantes en este país, es el país que tiene menor número de jueces en el mundo, es lo que estuvieron diciendo los especialistas en estos conversatorios que se alargaron a cinco, luego a seis, todo porque los conversatorios organizados por Morena, el presidente de la Junta con Nación Política y líder de los morenistas, Ignacio Mier, quería que en el último, en la entrega de las conclusiones que se están dando en este momento, estuviera presente Norma Piñal. La consejera, la presidenta magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer le dieron respuesta por fin y le dijeron que solamente venía Javier Lainez Potisec y el diputado Mier dijo que estaba abierta la invitación a todos los demás magistrados. No viene la magistrada presidenta, pero sí están tres magistrados, además de Javier Lainez, está también Yasmín Esquivel y está también Loretta Ortiz. Entonces, únicamente falta por arribar uno de los siete coordinadores, el del Partido Verde Ecologista, los demás ya están sentados, ya ha iniciado esta reunión y la transmisión del canal del Congreso. No tenemos acceso a los medios, estaremos en espera de que a la salida los magistrados nos den su parecer de lo que es esta iniciativa que se pretende votar y llevar al pleno apenas iniciando el próximo periodo ordinario de sesiones en septiembre. Ciro. Gracias, Maru. Buenos días, Maru Rojas. Buenos días. Gracias, buen día. Los ministros, todos los ministros. Los ministros. Ahí estará Yasmín Esquivel. No, bueno, Yasmín Esquivel y Loretta, ¿no? La ministra Loretta. Tu ministeras. Eso ha vuelto correcto. Esquivel yisser. Ech uży expects cited to覺得 y tablets, pastilden que el sufrimiento se puede causar within.